un saludo a todos los moteros gracias por siempre estar pendiente hoy vamos a hacerle un mantenimiento al tanque de gasolina como cambiar el filtro como limpiar la pila como revisar las mangueras así que si te interesa este vídeo no te lo pierdas si no te has suscrito bienvenido y comenzamos vamos a comenzar antes de hablar de hacerle el mantenimiento al tanque de gasolina tenemos que identificar que muchas veces presentamos problemas en el avance a veces tenemos problemas por falta de mantenimiento que no nos llega más de 7000 vueltas o se ahoga en algunos casos o tarda emprender en las mañanas o cuando está a veces muy caliente también puede traer problemas por falta de mantenimiento de la bomba del filtro de gasolina y por eso hoy vamos a mostrar cómo hacerle el mantenimiento por eso lo primero que vamos a hacer es sacar el tanque y vamos a seguir viendo los pasos para que lo hagas tú mismo así que comenzamos una vez que aflojamos el tanque podemos ponerlo paralelo para que sea más fácil y para sacar la manguera que es la manguera que va a los inyectores él tiene aquí 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 se presiona hay unos clips de este lado y del otro lado se presiona y sale la manguera se aprieta y se va sacando hasta que sale se desconecta ya hemos sacado el tanque así que nos disponemos a sacar cada tornillo una vez que hayamos aflojado todos los tornillos levantamos y sacamos el filtro el flotante y la bomba de gasolina así que vamos a cambiar el filtro vamos a limpiar y abrir el flotante luego vamos a sacar la pila para hacerle una limpieza completa general bueno una vez que tenemos todo afuera haber sacado la gasolina respectivamente así quedó el filtro tiene su filtro original que es de aluminio pero se lo vamos a cambiar por otro metálico y bueno una vez que le sacamos el tornillo sacamos el flotante jalamos un poco hacia arriba y ya tenemos el flotante afuera se puede sacar de estas bases pero yo lo saco completo para tener acceso a todo que tú puedes sacar el flotante desde aquí desconectamos el flotante así que aflojamos el de abajo hay que tener cuidado no se vaya a romper la manguera y ya hemos sacado el filtro aflojamos el de arriba y vamos jalando hasta sacarlo ya hemos sacado el filtro original hay dos ganchos para sacar la pila hacia arriba y ya hemos sacado la pila podemos hacerle una limpieza vamos a ver cómo está el filtro sacamos el filtro y se pueden fijar cómo está el filtro está lleno de tierra por dentro y se pueden fijar cómo está el filtro podemos reemplazar la pila y el filtro o limpiarlo tomamos el limpiador descargurador y le hacemos una limpieza hasta que quede limpio esto pasa porque tanto sucio la moto empieza a fallar por eso le sacamos la abrazadera sacamos la manguera y limpiamos lo que es la pila una vez limpiada la pila estas marcas es Bosch, la Bosch le sirve a la Benelli, a la TMT o a la Trek y así sucesivamente vamos haciendo la limpieza para hacerle un mantenimiento al flotante él lleva aquí unos ganchos son tres, se introducen uno, dos y listo, se introduce el otro y sale la tapa, el resorte y el flotante adentro hay un resorte para limpiar la zona donde hace contacto la medición la tapa va haciendo la medición a medida que va entrando y va saliendo estos conectores podemos limpiarlo con un lápiz utilizamos la borra y podemos limpiar lo que es la zona donde mide la gasolina una vez que hayamos terminado de limpiarlo con la borra, el conector procedemos al armado, ella tiene una sola guía de esta manera no puedes ponerla de otra, ella tiene una guía pero hay que poner el resorte que va abajo la mejor forma de colocar el resorte pequeño es de abajo hacia arriba de esta manera esa es la mejor manera una vez que hayamos colocado el resorte de abajo tú te das cuenta cuando ella se mueve de esta manera queda bien instalado colocamos el resorte cualquiera de las dos maneras y chequeamos que los dos ganchos van de este lado en la guía una vez que lo colocaste presiona y listo y como te das cuenta de que funciona bien lo mueves y sientes que hace su recorrido perfectamente ahora lo que vamos a hacer es limpiar lo demás para armar todo completamente lo que nos queda es cambiar esta manguera que se ve abombada pero hay que reemplazarla por una manguera especial de gasolina no puede ser cualquier manguera tiene que ser especial para gasolina así que le vamos a hacer reemplazo esta por esta y hay que quitar la abrazadera original y poner una abrazadera nueva pareciera que estuviese como rota ya la manguera y eso puede traer problemas a largo plazo así que vamos a cambiarla le colocamos la manguera nueva le ponemos una abrazadera nueva y apretamos esta es la mejor posición para que no estorbe a ningún lado entrada, salida hay que acordarse de eso entrada, salida la salida va hacia los inyectores ponemos su filtro y ya está listo le pusimos la goma nueva las dos abrazaderas en la dirección que va entrada y salida entrada es la bomba hacia el filtro y la salida del filtro hacia el inyector colocamos la pila le ponemos su manguera respectiva con sus abrazaderas y listo y listo y ponemos su conector a la pila una vez enganchado todo lo que nos queda es poner el flotante lo colocamos en su base él tiene su gancho y su dirección y listo de esta manera conectamos antes de colocar y lo ponemos en su posición hasta que calce para el tornillo y ya prácticamente está listo ponemos su tornillo que queda ajustado y lo colocamos en el tanque de gasolina chequeamos que todo esté bien instalado chequeamos toda la abrazadera toda la goma que esté bien puesto chequeamos el flotador que estén los conectores bien puestos lo colocamos de esta manera hacia arriba ponemos su tornillo y terminamos espero que le haya sido útil y esa es la forma de hacerle una limpieza al tanque de gasolina bueno eso es todo por hoy muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana en un nuevo video ¡Suscríbete al canal!